Él es Francisco Machado, médico venezolano y drag queen. Él es Davida Vitiliga, el personaje que hace con maquillaje, llamativos vestidos y una peluca. Es un activista que quiere generar un cambio en su país. Tengo un compromiso con las personas sexo-género diversas porque muchas de las cosas que hoy en día se ven dentro del sistema sanitario es por desconocimiento. Eso dice Francisco al ser consultado sobre la prohibición que tienen en el país los homosexuales para donar sangre y otra lista de restricciones LGBTI. A su juicio, algunos de sus colegas en los hospitales simplemente no son conscientes de lo mucho que pueden afectar al resto de las personas esas restricciones. En el año 2020, en medio del confinamiento por la COVID-19, el entonces estudiante de medicina tuvo una epifanía al descubrir los shows de transformismo que han proliferado en los últimos años, pues se encontró en el mundo de las drag queen, una puerta para expresarse a través del baile y la comedia, pasiones que mantienen lejos del estetoscopio. Es una mujer empoderada, es una mujer luchadora, es una mujer que busca inspirar a los demás, que busca inspirar a quien conozca su historia y demostrar que puedes explotar todo lo que eres como persona en el personaje drag. Como otras reinas del transformismo, Pitiliga usa unas características que en el pasado amenazó su autoestima y que ahora reivindica con todo su histrionismo sobre los escenarios. Esta mujer humanista, según Francisco, busca entretener a la gente y poder educar a través del DRA, una forma de ayudar a las sociedades a eliminar estigmas sobre la población LGBTI y en su caso, especialmente los relacionados con los derechos a la salud de este colectivo.